¡Atracarse! ¡Locateros! ¡Atracarse! ¡Locateros! ¡Atracarse! 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 ¡Libre! ¡Atracarse! Capturaron a presuntos avigeos y en el colmo los acusaron por secuestro. Con carteles que decían somos ronderos y no secuestradores, comuneros de comas anexo de racracaya, hicieron un plantón en el Poder Judicial. Sin embargo, ahora ellos son los denunciados y les piden pago de reparación civil de 100.000 soles y 10 años de cárcel. Han denunciado a nuestras autoridades por secuestro. Eso se ha actuado. Se ha capturado a cuatro avigeos, que es de la comunidad de Pumamanta, nuestra comunidad vecina, que siempre se paraban llevando los animales de nuestros comuneros. Los comuneros viven solamente de los animales, es el sostento, se lo llevan. Y nosotros, las rondas campesinas, los hemos capturado y los hemos llevado a la comunidad. ¿A cuántos se han capturado? A cuatro. ¿Cuándo fue eso? Hace años atrás, exactamente, no me recuerdo la fecha. Hace cuatro años atrás fue. Y pues no, el Poder Judicial de Constitución, la Fiscalía, no ha actuado en lo que debe actuar. Incluso lo han denunciado a nuestras autoridades por secuestro, que nunca hubo secuestro. Los comuneros defienden a las autoridades que en su momento accionaron contra estos avigeos que robaban a sus animales. Sin embargo, ahora la justicia les da la espalda y los han denunciado penalmente a 10 años de cárcel y al pago de la astronómica cifra de 100.000 soles. Nosotros vamos a salir hasta que se dé justicia. Esta es la segunda vez que estamos y posiblemente vamos a seguir viniendo durante todo el proceso que dure, porque no es posible que nosotros como autoridades se ha hecho todo esto y nos están denunciando a nosotros. Yo creo que no es imposible. ¿Cuántos años de prisión les denuncia penal? Mira, prácticamente en total lo ponen por 10 años de prisión más reparación civil. Es imposible que nuestros comuneros... ¿Cuántos les están pidiendo de reparación civil? 100.000 soles de reparación civil. ¿En cuántos son los nombres que están hallando? Son las cuatro autoridades que han sido elegidas por nuestra comunidad. Ellos han representado a nuestra comunidad en esa época, hace cuatro años atrás. Los comuneros de Racracaya han advertido que seguirán viniendo a Huancayo para protestar por este abuso de la justicia contra los comuneros que solo actuaron en defensa de su único sustento de vida, la crianza de sus animales. Corrupción nunca más. Corrupción nunca más. Corrupción nunca más.